hola qué tal amigos por aquí Betola de caleteando a no y estamos otra vez en la caleta donde más este el motivo de este vídeo es porque me ha llegado en estas últimas semanas últimos días una cantidad la verdad muy considerable de personas preguntándome de sobre tiendas de pesca y la verdad si me siento medio raro porque pues yo soy gomero yo utilizo muchas gomas muchas cucharas y este y el señor lo duro no utilizo el popper y el paseante y eso en situaciones especiales de ahí en fuera puras gomas la que tú quieras pero puras gomas entonces me han preguntado sobre tienda de pesca y qué artículos comprar más que nada son personas que se están iniciando el mundo de la pesca o que son de otras ciudades y vienen por unos dos días y rapidito y quieren pescar ya sea en la caleta o en otro lugar y me han estado preguntando ok primero que gomas recomiendo yo muy opinión personal no te vayas muy lejos pitaya famosísima pitaya que cabezal cabezal hongo de media y un cuarto no te vayas muy lejos esta yo le llamo campechana la combinación de colores son de la marca doha muy buena se mueve muy bien otra marcada perla con colita verde de esta hay la variación en perla con colita rosada y hay en naranja no te vayas muy lejos con esa alarma con eso alarma déjate inventando tantas cosas con eso lo hacen muy bien ok ahora sobre la tienda de pesca pues hay para todo tipo de frutos colores y sabores por ejemplo está con marcos marcos está ubicado en el mercado de mariscos la verdad es buena atención buenos precios es un local un chico pero la verdad se encuentra es lo que andas buscando ok 2 don fernando de todas las tiendas de pesca de la isla don fernando es el que está más surtido la verdad ahí sí que te diga lo contrario está equivocado está surtido esa tienda tiene de todos gustos sabores y colores y sabía la atención quizás es don fernando es muy cerrado porque así es muy cerradito a veces ya cuando te hacen amigos de ella ya te te va a decir algunas cosas hay también repara cañas y carretes tres el mangle el mangle en el mangle está sobre el SAT hay este soledad unos metros una tienda igual chica y este igual en precios pues está más o menos está justo y fue la diferencia con ellos que bueno don Fernando igual pesca pero ellos pescan igual de orilla son una pesca un poquito más terrenal y este y si está chido la verdad que te dan consejo si desde mi punto de vista tienen, si bien es cierto la tiene esta chica pero tienen puro artículo matón la verdad Trolliano, Trolliano tiene dos sucursales está en la colega en Acosari y en Plaza Real la verdad tiene muy buenos artículos, artículos ya de gama ya alta, la verdad vende en kayak, vende de todo, está muy bien el precio para hacer una tienda si tiene buenos precios y sobre todo tiene muchas ofertas, publica mucho en el Facebook ofertas en la quinta posición bueno estos son los, los, ah perdón este, Oramas la verdad ahí si este Oramas está enfrente de la Casa de Justicia la verdad nunca nunca he ido a comprar allá pero por ahí me contenta que si igual está surtido y Oramas pesca y ahí te puedo dar algunos consejos ah y él ha pescado con Kishi ok, 6 punto número 6 bueno estos son ya los las tiendas que de un otro momento de una otra cosa tienen su su local un local fijo un local físico pero está muy bien está José León José León él fabrica gomas él fabrica plomo él fabrica cabezales él fabrica jigs él fabrica creo que también este bailarinas tú se la puedes pedir como tú la quieras y él te las hace muy recomendado muy buena calidad muy buena atención muy bien y también pesca y es caletero en el séptimo lugar podemos aportar a Emily Jigs de todo esto que te mencioné Emily Emily Jigs es el que menos tiempo tiene pero no menos importante ha estado fabricando unos jigs que cosa mortales matoncísimos la verdad sí muy buena calidad muy buena efectividad vaya de los que no te puedes ay no traje uno si no te lo muestro son de una onza pero no están bárbaros esos esos jigs se los recomiendo es el que hay amigos es el que hay amigos espero que esta información les sirva de cualquier forma en la descripción les voy a dejar acá abajito en la descripción les voy a dejar el facebook y el si puedo rescatar algunos teléfonos de ellos ahí se los ahí se los pongo y ya saben comenten compartan y den crédito sean amigos hasta la próxima y y Gracias.